Los goles del último campeón de América fueron marcados el juvenil Julián Álvarez, Ignacio Escocó, de tiro penal, y Lucas Prato, mientras que Independiente terminó con 10 jugadores por la expulsión de Nicolás Figal a falta de 3 minutos. El merecido triunfo le permitió a River arrimar la clasificación a la Copa Libertadores 2020 y agrandar su paternidad sobre Independiente. Que ganó por última vez en el Monumental en 2009, mientras que el segundo antecedente más inmediato data de 1996. Video, Julián Álvarez la acomodó con la mano, y puso el 1 a 0 video, Escocó, de penal, convirtió el 2 a 0 video, Prato selló el 3 a 0 video. El resumen con los goles y las mejores jugadas River desequilibró con la jerarquía de sus futbolistas, pero también con la visión de Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico, que modificó las piezas a tiempo para encontrar la victoria. Por momentos, especialmente en el inicio del segundo tiempo con el ingreso de Martín Benítez, Independiente complicó al local. Sin embargo, con el primer tanto rival se desinfló y no mostró reacción. Punto. Los detalles del partido.